Nunca me sacas a comer, ni a pasear, ni nada. Un día de esos te voy a dejar. Pero a mí, ¿yo por qué? Nunca me sacas a comer, ni nada. Es que ahorita ando trabajando. Y todo el dinero que saco es para la mamalona. Tú ya sabes, me tengo que llevar al choc. No, no, no para la mamalona ni que nada. Me deberías sacar a comer. Pues si quieres, ahí son a la virarilla de Guadalajara. Ok, vamos. Me acordé que hay comida en la casa. No, 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 vamos a ir. Tú dijiste que vamos a ir, vamos a ir. Ay, güey. Gracias, bebé. Ya ves, un día de esos te voy a dejar. ¿Qué vale, joven? ¿Una flor y te la dame o qué? No, pues tú la venas de muerta. No necesito estar muerta para que me regales flores. ¿Y tú cuándo me has regalado algo, pues? Ya te regalé mi corazón. Con eso ya es todo. Esto ni siquiera lo puedo empeñar. No, compa. Se me hace que es bien codo. Demasiado codo. Híjole, compa. Unas flores para las damas. Te las dejo en especial, en 30 dólares. No, está más cara que la comida. No mames. No, compa. Uno de estos días te van a dejar. Y te vas a quedar como güey. No, pues güey ya lo tienes. Ya compran las flores y ya. Mira. ¿Qué tanto son 30? ¿Cuánto quieres para que te largues? Ándale. 30 dólares. Ven, por una. ¿Solo una? Uy, bien codo, compa. Pues nomás tengo una novia. Si no me compran las dos flores, le voy a decir lo que hizo la otra vez, que invitó a otra morra aquí. Ten, quedate con cambio. Aprovecho. Ahí dáselas. Sea un caballero por primera vez. ¿Estás contenta, Zincla? No. ¿De qué estaba hablando el muchacho de las flores? No, pues de nada. No, me vas a decir ahorita. Ya te dije que yo no sé. Ey. Qué mole, jóvenes. ¿Qué canciones van a querer? Quiero la de... Vete ya. Vete ya. Y no voy a entrar, Martín. Tú, vete ya. Yo no me voy porque el morra quiere una, ¿verdad? No. ¿Te ves? Estamos bien, estamos bien. No, no, ¿por qué? Ya te dije que quiero una. ¿Qué tacaño eres? Estamos bien, pues. Ya le gasté esos flores. No, no te escucho, pero ahí le van. Con tus besos me hacen sentir bien. ¿Qué? Me provoca cuando yo te miro a ti. Síguele, síguele. No te voy a apagar. Síguele. Con tus besos me hacen sentir bien. Ey, ya son veinte. Yo no quería ninguna canción. Ey, la hermosa. ¿Tú te vas a cantar una? Sí, quiero una canción. No, bueno. No, cállate, cállate. No, no queremos ninguna. A ver, tú canta, hermosa. Quiero la de No Llega al Olvido. No, ey. No. No llegas a empezar otra vez. No llegas a empezar otra vez. Se está haciendo tonto en alguna esquina. Te extraño y te quiero. Y por tus recuerdos ya quedando en cero. Qué vergüenza. Compa, ya son cuarenta. Ya son cuarenta, ey. Ey, pero yo no pedí nada. Ella, ella, ella la va a pagar. ¿Cómo te pago? Toda esa noche que me he hecho tanto, tanto, tan feliz. Compa, ya son sesenta y con los taxis, tu espina son cien. Nah, yo no lo voy a pagar. Ah, pues. Préstame a su novia. ¿Eh? Préstame a su novia para una cita para ir a comer. ¿Qué? No es mal ideal. Es que el caballo te iba a dejar. ¿Qué dices? Ni mango, es que. No me toca. Eh, viejo, esto es mi guitarra, viejo. Eh, allá afuera. No, ya con eso es mía. La encontró al lado de mí. Aquí es un sombrero también, papá. A la verga. Ya, papá, ya. Tenemos una hora esperando y no ha llegado nadie. Hola, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Traerlo a comer? Espera, espera. Ah, hey, hola. Hola, ¿y usted qué va a querer para té de todos gratis? Dígame. Pues yo quiero, pienso que es el número uno. ¿El número uno? Sí. ¿Quieres cerveza? Sí, por favor, un pacífico. Ahí está en la casa. Sí. Ahorita la cuidamos. ¿Viste tu orden? Gracias. Ey. ¿Y dime cómo te llamas? Ey. ¿Qué pasó con nuestro orden? Que ya estamos cerrados. ¿Eh? Te dije que ya estamos cerrados. Hasta la noche. Este es mi restaurante cuando te gustaría venir. Estamos aquí para usted, servirle lo que quiera. ¿Usted sabe? ¿En serio? Sí. Ah, pues, se mira bien rico. Ahorita lo voy a probar. Está muy rico. Muy bien, me gusta que te encanta. Aquí es tu casa cuando gustas venir. Ya ves, por tu culpa ya ni comimos. Pues tú que no me querías comprar las flores. Vámonos. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó. No, no. Yo te necesito. No. Eres mi raíz. Pues a ver cómo llegas, porque conmigo no. Llámale a tu mamá, para que nos recoja. No manches, la cagué. No, compa, se me hace que es bien como. Demasiado codo. Cómprale unas flores. Si hay comida en la casa. ¿Qué le hace? Una vez que... No, no. Tú, vete ya. ¿Por qué yo? No. Son como yo te guía. A ver. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. No te escucho. Ya estamos cerrados. Ahora por tu culpa, ya no vamos a comer, me quedé sin hambre. Me quedé con hambre.